Saludos y buenos días a todos. A nombre del consorcio HEDS y del mío propio, damos las gracias a todos por aceptar la invitación a este, nuestro primer webinar planificado para este semestre 2024 del año académico 2024-2025. Y para esta vez tenemos nuevamente invitado al doctor José, mejor conocido como Joe Díaz, presidente de Peak Performance Research Training and Consulting Group. Y hoy nos va a estar compartiendo el tema titulado Ida y vuelta al futuro para rediseñar tu proyecto de vida. Como siempre, y saben que nos gusta, ¿verdad? Que todo fluya muy bien, así que les recordamos unos anuncios, pero antes de eso queremos también agradecer el apoyo a las iniciativas de HEDS que siempre notan y estas están enfocadas a cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Este esfuerzo es un trabajo de equipo y me alegra contar con la colaboración en la oficina de Isari Gutiérrez, que está ahí. Isari, saluda. Buen día. Alguante ejecutiva de HEDS, gracias. También tenemos otra de nuestras colaboradoras, a Stephanie Pérez, directora de nuestras redes sociales y de marketing. Stephanie. Buen día, saludos. Gracias. Gracias a todas, a ambas por su dedicación y compromiso y por hacer de estos eventos de HEDS, ¿verdad? Todo un éxito. Este trabajo no saldría, ¿verdad? Si no fuera gracias al apoyo. También, nuevamente, recarto, damos las gracias a Joe, que siempre nos dice que sí, es uno de nuestros colaboradores más populares y siempre está disponible para compartir su vasto conocimiento. Bueno, agradecemos tu valor y saca colaboración. Gracias, muchas Joe. Gracias a ustedes. Claro que sí. Hoy tenemos registrados más de 300 participantes y Isari, dame la... Ah, ya lo veo. Ya vamos por 166 conectados, así que estos son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos algunos que se registraron de instituciones en Estados Unidos. También de nuestra institución miembro en el hermoso país de Colombia y también de algunas organizaciones, tanto locales como de afuera, a quienes queremos darle una especial y cordial bienvenida. Un saludo muy caluroso a todos y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Ahora sí, les comparto nuestros mensajitos que siempre los que ya nos siguen y participan son siempre los mismos, pero como siempre hay cargas nuevas, nos gusta enfatizar que es importante que usen el chat para compartir sus preguntas y comentarios. Yo voy a estar bien pendiente de eso. También queremos indicarles que tenemos un nuevo servicio. En este sitio pueden o aceptar la invitación que les envié para ver en la pantalla a su lado la traducción o pueden usar el QR code para ver la traducción desde su teléfono y pueden acceder a este QR code para ver la traducción al inglés. Esto lo hacemos así porque de ahora en adelante todos nuestros eventos, gracias a este nuevo servicio adquirido por el consorcio HEDS llamado Worldly, vamos a tener traducción simultánea en todos nuestros eventos. Para no limitarnos y también poder ampliar nuestro impacto y alcance. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones. Ya Zoom nos da ese feature de que todos entren en mute, pero si fallar esa herramienta, por favor estén pendientes de que se mantengan en mute en todo momento. Recuerden que la grabación de este webinar ya está corriendo y se va a compartir tanto en nuestro website bajo el menú de Next and Pass Events. En Pass Events van a ver el repositorio de todos nuestros pasados eventos, incluyendo este cuando termine. Y también en nuestras redes siempre damos las gracias a todos los que participaron y decimos cuándo está disponible la grabación y la presentación. Así que les invitamos a seguirnos en las redes para que estén atentos. Lo que muchos esperan es el enlace que se va a poner en el chat para solicitar el certificado de participación. Siempre recalcamos si siempre hay algún error de alguien que escribe su email mal y nos rebota su email y por eso no les llega el certificado. Es importante que antes de darles submit a la forma con su nombre y su email, se cercioren que está de forma correcta para que no tengan que entonces invertir tiempo en enviarnos email y poder corregir su información. Así que es muy importante. También pueden usar este QR Code para solicitar su certificado. Si está en una computadora, simplemente apunte con su celular entre la información. Recuerde nuevamente que su email y su nombre estén correctos porque de la forma que lo entran, asimismo es que el sistema lo coge y le envía el certificado. Importante también decirles que contamos con sus recomendaciones y sus comentarios que nos ayudan a ofrecer webinars con temas pertinentes para ustedes y a identificar también que otros servicios pueden apoyar tanto los estudiantes, facultades de administradores, de nuestras instituciones miembros y público en general y de qué forma promoverlos. Al contestar esta breve evaluación electrónica, vamos a poder obtener su insumo y esta les va a estar llegando a través de un email que les van a recibir al finalizar el webinar. Esta evaluación es anónima y el tiempo estimado es unos cinco minutos. Recordamos que su aportación para nosotros y sus comentarios son muy valiosos, así que por favor, les solicitamos su ayuda. También, no solamente ustedes queremos que se beneficien, sino que nos ayuden a invitar a otros a participar de nuestros webinars y eventos. Los próximos ya están en cartelera, como decimos en nuestro website, en NextEvent, tenemos nuevamente al doctor Joe. Si hoy les gusta el tema que va a estar dando, el próximo 6 de septiembre lo vamos a tener en vivo desde el centro de convenciones, donde por primera vez en alianza con The Zoom, The Student Experience Summit, vamos a estar teniendo nuestro Student Leadership Showcase en la tarima principal de este magno evento. Ese evento se celebra jueves y viernes, pero nuestro Student Leadership Showcase va a estar ocurriendo el viernes 6 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Ya enviamos a los decanos de todas nuestras instituciones que se organicen en guagua para evitar el alto costo del estacionamiento y que se registren y nos indiquen si van a participar en persona, ya que los espacios presenciales son limitados. Y los que quieran verlo virtual, no hay ningún problema, indican que es virtual y les va a llegar el enlace para conectarse. Así que les invitamos a participar, reserven su espacio. También los invitamos a The Zoom, los que quieran, ese mismo viernes, darse la vuelta por todos los excelentes pabellones y exhibidores que van a estar ahí. Si no, también pueden pasar jueves, están de 8 a 1, ¿verdad? Y ahí van a tener una gran exhibición de experiencias inmersivas en espacios que simulan ambientes reales de trabajo. Y ya tenemos coordinado nuestro próximo webinar, que sería viernes 27 de septiembre a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico, nuevamente por Zoom, esta vez con Vanessa Olivares de Popular at Work, del Banco Popular, trayéndonos un importante tema, cómo manejar nuestro presupuesto. Siempre nos gusta también recordarles el acceso gratuito al Peterson Test Break, donde podrás encontrar una búsqueda enorme de becas, tanto para bachilleratos, maestrías y doctorados, y también los exámenes de práctica y los libros para prepararte, para tomar el PICAT, el ELSAT para leyes, el GRE, el ENCAT para medicina, el DAT para dental assistant test, entre muchos otros, ¿verdad? Exámenes, incluyendo también el ENCLEX para enfermería. Para acceder simplemente en trajes.org y bajo el estudio en placita, vas a encontrar el enlace del Peterson Test Spread, y una vez estés ahí, buscas el nombre de tu institución y pones la clave de acceso. Si no sabes la clave, nos puedes enviar un e-mail, con mucho gusto te la damos para que puedas acceder. De igual forma, tenemos el acceso gratuito al Peterson Career Prep, esta base de datos está más enfocada a la búsqueda de empleos e internados, y a crear tu resumen, entre muchos otros servicios. Igualmente, entra a heads.org, bajo el estudio en placita, buscas el enlace del Peterson Test Carrier Prep, en este caso. La clave es la misma, si no la conoces, puedes enviarnos nuevamente un e-mail, que con mucho gusto te la damos. Y te invitamos a seguirnos en las redes, estamos en todas, LinkedIn, Instagram, Twitter, OX y Facebook, y nos puedes conseguir como arobaHeads.org, y en el canal de YouTube de Heads vas a ver también todas las grabaciones de nuestros eventos. Y también estas grabaciones están disponibles desde el Next Unpass Events menú en nuestro website. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero leer un breve resumen de la vasta experiencia y conocimientos y peritaje del Dr. José, mejor conocido por Joe Díaz. Es el presidente de Peak Performance Research Training and Consulting Group y miembro activo del World Future Society. También chairman del proyecto Market Trends and Social Changes, disculpenme, en 2020. Y es el investigador principal del proyecto Buying Habits of the New Generation. En los años 96, 99 y 2009, fue seleccionado como consultor del año por la International Association of Professional Consultants, siendo el único profesional de origen hispano que gana tal distinción y el único profesional a nivel mundial en haberla ganado en más de una ocasión. Es autor y estratega certificado. Y el Dr. Joe Díaz ha colaborado con Heads y con sus líderes estudiantiles y también administradores por los pasados años en muchas charlas y eventos enfocadas a liderazgo y a persuasión. Así que ya tenemos con nosotros, y Saris, si me dices la cantidad, porque otra vez se me fue. Y en lo que voy subiendo la presentación, ¿cuánto? Doscientas. Ok, excelente. Joe, te dejo entonces. Voy a apagar mi micrófono para que entonces puedas empezar. Bueno, saludos, gente linda. Gracias, de verdad, gracias por haberse conectado. Esto es un privilegio y un honor para mí. De verdad, se los agradezco inmensamente. Lo primero que quiero dejarles saber que yo tengo unas reglas de juego y la primera regla de juego es pregunte lo que le dé la gana, lo que le dé la real y santísima gana, todas las veces que le dé la real y santísima gana. Así que no tenga miedo en preguntar porque esto es importante. La segunda regla de juego es si tienes duda de algo que no tenga que ver con lo que estamos hablando, pregúntalo también. Aprovecha de las oportunidades que te da la vida para nutrirte, para sacar información. Alguien me preguntó, ¿de dónde sale este embeleco de fortalecer tu proyecto de vida? ¿Cómo fortalecer tu proyecto de vida? Y surge de la iniciativa de una serie de amigos, principalmente Pablo Oroña, que está conectado con nosotros, que es amigo, socio y hermano. que me dio una serie de ideas y está basado en que a lo largo de mis diálogos con muchas personas, mucha gente que ha tenido muchas, muchas, muchas dificultades en la vida, yo le he podido preguntarme acá, si hubieras tomado una decisión diferente en tu vida, ¿cuál hubiera sido? y la mayoría me dicen hubiera estudiado. Hubiera estudiado. Otros me dicen hubiera tomado mejores decisiones. Y lo interesante es que en Japón te dicen que no tomar una decisión es una decisión. No tomar una decisión es una decisión. Y muchos, mira lo interesante, muchos adultos me dicen, a mí me encantaría volver a tener 25 años con todo lo que sea ahora. Me encantaría tener 25 años con todo lo que sea ahora. Lo que esto te quiere decir es que hay un cierto conocimiento que se coge con los años que no se aprendes hasta que no llega a esa etapa. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo compartir ese conocimiento que se aprende a lo largo de tu proyecto de vida? Compartirlo temprano con esta juventud para que puedan tomar mejores decisiones. Porque son decisiones informadas. Y eso es lo que estamos buscando. Otra persona en otra intervención me preguntó, ¿pero por qué tú haces esto? Y mi contestación es simple. Mira, yo soy baby boomer, aunque parezca milenial, y yo reconozco que todas las generaciones que han venido después de la mía son espectaculares, espectaculares. Son, yo las comparo con la mía y le llevan 100 millas de delantera. En cuanto a conocimiento, en cuanto a curiosidad, en cuanto a una serie de cosas. Lamentablemente, y esta es mi visión, es que le han tocado vivir, le ha tocado vivir unas condiciones completamente, completamente difíciles. Difíciles. Para darte ejemplo, la única pandemia que yo había escuchado en mi vida fue la de el Spanish Flu. Y ustedes ya vivieron una pandemia. Ustedes han vivido dos caídas económicas severas. Ustedes están viviendo unas circunstancias que no necesariamente son las más favorables, pero van a requerir que tengan una visión de mundo completa. Y eso es lo que yo estoy humildemente tratando de compartir con ustedes. Déjame, déjame, miremos el futuro y vamos a ver qué el futuro me está diciendo y sobre todo que una persona que quizás está en la última etapa de su proyecto de vida me puede regalar para que mi proyecto de vida que está empezando sea más efectivo, más cómodo, más suave y sobre todo que cuando vengan los periodos que probablemente llegarán a todos de dificultad yo pueda saber manejarlos de manera efectiva. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Así que para mi tranquilidad y para espiritual ¿cuál es la primera regla de juego? ¿cuál es la primera regla ellos no pueden en el chat porque no pueden activar el video? Primera de juego es pregunta. Así que vamos a la pregunta a la primera gráfica por favor. Claro que sí. Y la primera básicamente lo que te pregunta es ¿qué es lo que yo te voy a hablar? Mira, yo te voy a hablar y lo que voy a compartir contigo no es la verdad. Yo no te voy a hablar la verdad hoy. Yo te voy a hablar mi verdad. Yo te voy a hablar mi verdad. Es la mía, no es universal, no es única, pero me ha seguido bien y me ha servido bien a lo largo de mi vida. Yo te puedo decir que yo he tenido una vida bendecida y privilegiada. Bendecida y privilegiada. Y si tú me lo permites con mucho cariño y respeto voy a compartir contigo muchas de las cosas que he aprendido en el camino y como dice uno de mis libros favoritos que no es un libro es un compendio que tiene 66 libros. Te dice escudriñalo todo y reten lo bueno. Chequéalo todo, chequéalo todo, pero quédate con lo que valga la pena. Vamos a la próxima. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida, acuérdate, todos nacemos y nacemos sin instrucciones. A ti no, cuando tú naciste no viniste con un librito o con un PDF o con un video de las instrucciones de cómo vivir. Es un proceso desde el día que comienzas con tu primera respiración en este plano hasta el día en que decides y te vas. y el proyecto de vida es cómo yo y todos tenemos una construcción mental de cómo debe ser mi vida, cómo debe ser mi vida, cómo yo puedo dentro de las circunstancias que me van a aparecer con los recursos que pueda alcanzar, cómo yo puedo llegar a crear esa vida que ya yo tengo construida en mi mente. ¿cómo yo puedo crear esa vida que tengo construida en mi mente? Así que vamos para la próxima. ¿Cuánto dura ese proyecto de vida? Mira, en ese libro favorito mío o compendio favorito te dice que la vida del hombre es hasta los 70, alguno está a los 80. En Puerto Rico la expectativa de vida general es de aproximadamente 79.9 años, entiéndase 80 años. 77.7 para los varones, y 84.5 para la fémina. Quiere decir que jugando pelota dura vamos a ponerle 75 años. Tienes 75 cumpleaños, tienes 75 navidades, tienes 75 fiestas de la calle San Sebastián. Eso es lo que tienes para montar tu muñeco. Así que con lo limitado que es mi muñeco o mi tiempo, ¿qué yo puedo hacer para que valga la pena todo lo que estoy haciendo? Así que vamos a la próxima. Importante, ¿por qué yo debo diseñar mi proyecto de vida? ¿Por qué no me debo quedar sentado y ver lo que pasa? porque si no lo diseñas tú probablemente te lo diseñe otra persona que no esté tomando tu beneficio en consideración. es responsabilidad tuya crear la vida ideal que tú quieres. Es responsabilidad tuya crear la vida ideal que tú quieres. Pero para eso debemos descubrir ciertas cosas. Número uno, ¿qué rayo yo quiero? Y ahorita voy a compartir lo que todos queremos y ¿cuál es el mejor camino para seguir eso? Eso es parte del muñeco. Número uno, que yo quiero y hay muchas veces que ni siquiera sabemos lo que queremos. Es más, en muchas ocasiones sabemos más fácil lo que no queremos que lo que queremos. Y ese también es un mecanismo para identificando lo que no quiero veo la contraparte si no quiero mentiras quiere decir que quiero que me digan la verdad. A veces esa es la mejor forma viendo la contraparte. Vamos a la próxima, por favor. Hay una serie de cambios que te van a impactar a ti. Te van a impactar a ti y que van a ser determinantes en lo que vas a hacer, lo que debes hacer y de lo que te tienes que cuidar en la vida. Número uno, hay un crecimiento acelerado poblacional. Volvemos, en el 2020 teníamos ya casi los 8 billones de habitantes. 8 billones. 8 billones. Hay países que tienen, por ejemplo, China tiene una tercera parte, India tiene otra tercera parte, pero para julio del año que viene se supone que ya estemos en 8 billones y próximamente lleguemos entre los 9 a los 9 billones. ¿Qué te quiere decir eso? Lo que te quiere decir es que la demanda de recursos, alimento, agua, techo, casa, va a ser dramática para tu generación. Poder tener un techo tuyo, poder tener alimento, poder tener agua potable, aire bueno para respirar, debe ser una prioridad para tu generación. porque la carga sobre el ambiente, sobre el planeta va a ser dramática. Otro de los cambios bien interesantes es que aunque la población mundial esté explotando dramáticamente, en los países desarrollados como los Estados Unidos, Japón, Europa, la tasa de crecimiento poblacional se está escocotando. la tasa de crecimiento poblacional se está escocotando. Para darte un ejemplo, en mi querida isla, Puerto Rico, estamos teniendo un decrecimiento de un 20% de la población. Estamos teniendo menos nacimientos que los necesarios. ¿Por qué digo de los necesarios? Para un país mantenerse productivo, necesito una población productiva. País productivo es equivalente a población productiva. Población productiva es equivalente a país productivo. Y para mantener un país estable y productivo, la estadística te dice que debe haber 2.2 nacimientos. 2.2 nacimientos por cada mujer hábil. Quiere decir que cada fémina de mi patria debería tener 2.2 cachorritos. ¿Cuál es la realidad? Estamos viendo una tasa de natalidad bien baja. ¿Por qué? Porque están escogiendo no tener hijos o no tener más hijos. Y una de las razones principales es que la carga económica de traer un cachorro, criarlo y educarlo es inmensa. Es inmensa. Muchos países mantienen su población productiva porque la tasa de mortalidad es baja, la tasa de nacimientos es más o menos, pero la tasa de inmigración es alta y con eso compensa. ¿Por qué te debe interesar esto a ti? Joven, con mucho cariño y respeto, ya debes ir pensando que tu educación y tu proyecto de vida es muy probable que te lleve a vivir a otro país. Tu proyecto de vida y tu educación es muy probable que te lleve a vivir a otro país donde necesiten tu destreza, tu conocimiento, tu energía, tu esfuerzo, tu vigor, y tu generación va a ser una generación global. Para darte ejemplo, países como España, el decrecimiento poblacional es tan intenso que han descendido en términos de su productividad, pero en los pasados años se ha ido estabilizando por la inmigración. para darte un ejemplo, la gente que se ha ido del hermano país Venezuela que yo amo ha ido mucho al área de España y eso balancea. ¿Qué te quiero decir al final del día? me encantaría que te quedaras en mi isla. Pero te digo, prepárate para ser un ciudadano mundial. Tercero, estamos viendo un desarrollo tecnológico acelerado, acelerado, pero acelerado y una de las cosas que eso está trayendo sobre tu generación es que en mi generación los cambios tecnológicos eran más lentos y permitían a mi generación adaptarme a los cambios. Lo interesante es que tenemos acá arriba una máquina perfecta, tres libras de perfección, tres libras de perfección y esta máquina está programada para protegerte. Uno de los propósitos principales de tu cerebro, yo le llamo celebro porque me gusta celebrar, uno de los elementos más importantes de tu cerebro es que tiene una función de protegerte y principalmente protegerte de la ansiedad, aunque te genera mucha ansiedad porque muchas veces te preocupas y tu diálogo interno te genera ansiedad, pero el protegerte de la ansiedad implica que yo cerebro de manera automática por default voy a tratar de evitar lo más ansiedad que genera que es el cambio el cambio al enfrentarte a lo desconocido genera ansiedad así que es importante tú cuando estés mirando el futuro que evalúes yo sé que mi cerebro me va a obligar a pasar por cuatro etapas yo voy a pasar por cuatro etapas ante cualquier cambio ante cualquier cambio no autoinducido no autogenerado cualquier cambio que me no me imponga yo me lo imponga otro yo voy a pasar por cuatro etapas la primera la negación eso no va a funcionar eso que está diciendo ella son porquería la segunda etapa es el rechazo no yo no voy a trabajar mi proyecto de vida yo voy a dejar que pase lo que pase yo voy a fluir chévere fluir es maravilloso fluir pero hay gente que dice que suerte suerte es estar preparado para cuando la oportunidad aparezca suerte es estar preparado para cuando la oportunidad aparezca la tercera etapa es la exploración cuando empezamos a coquetear con la idea de wow déjame tratar esa tontería que me dijeron a ver si funciona y luego que entras en la etapa de exploración es que puedes entrar a la etapa de aceptación y la clave de el éxito de tu generación es saber que voy a pasar por las cuatro etapas negación rechazo exploración y aceptación y voy a tratar de pasar por ella rápido porque mi mundo se está moviendo a la velocidad de la luz ¿qué cambio piden dramático? número uno la inteligencia artificial ¿qué cosa va a traer la inteligencia artificial? todavía no lo sabemos ¿va a impactar? sí va a impactar ¿está impactando? sí ya está impactando imagínate para todos los estudiantes que quieran estudiar artes y música y ya yo tengo una inteligencia artificial que puede crear canciones puede crear melodías puede crear arte gráfico ¿cómo va a impactar lo que estoy estudiando hoy? la realidad virtual entiéndase vivir en otro mundo que no necesariamente es el real y que pudiera ser más real que el real y lo otro que estamos viendo es que la tecnología está atrofiando las destrezas suaves las destrezas suaves ¿qué son destrezas suaves? las relaciones interpersonales el poder dialogar el poder crear conexiones reales ombliguito frente a ombliguito y eso va a ser bien bien importante porque al final del día tu vida y tu carrera profesional es gente bregando con gente gente bregando con gente no es solamente importante poder vivir la vida dentro de tu móvil es importante poder vivir la vida fuera del móvil y esas destrezas suaves las estamos perdiendo te voy a contar algo yo discúlpame cuando hubo una pregunta cuando hablaste de la cantidad poblacional el crecimiento tan grande preguntaron en el chat que si eso incluía los que murieron con la pandemia ese crecimiento proyectado sí sí gracias lo está contemplando mira se estima que para el 2080 2080 y ustedes van a estar vivos para el 2080 yo no necesariamente pero se supone que para el 2080 tengamos aproximadamente 10 billones de habitantes y luego la población empieza a declinar en los dos pasados años hemos crecido un billón de habitantes lo que implica que el crecimiento es exponencial vamos a la próxima gracias por la pregunta el costo de vida en los países industrializados va a seguir creciendo va a seguir creciendo y qué quiere decir esto que tus marcadores de vida se van a atrasar aproximadamente 10 años tus marcadores de vida se van a atrasar aproximadamente 10 años que es un marcador de vida para dar tu ejemplo en mi época se supone que ya a los 20 y pico de años uno hubiera terminado de estudiar estuviera casado empezar a tener familia y tuviera un trabajo estable la realidad es que con los cambios y la carga económica que tu generación tiene eso va a comenzar aproximadamente cuando piquen los 30 años y lo estamos viendo jóvenes con una educación todavía viviendo con los padres y eso es bueno porque porque las cartas del juego no se están alineando para tu beneficio así que hay que hacer otras estrategias muchas veces estamos programando a nivel educativo a nuestros jóvenes para una realidad que ya no existe yo te estoy educando para los años 80 oye pero esa realidad no existe otra de las cosas que vamos a ver y es lo que a mí me preocupa mucho es la menor libertad de expresión y cuando tú tienes menor libertad de expresión o miedo a expresarte se pierde las voces auténticas y se pierde la creatividad y lo que estamos viendo es un despertar de la censura tu generación le va a dar más trabajo expresarse y decir lo que quiero como quiero y como me da la gana porque yo tengo el derecho a la libre expresión y si quiero decir que tú eres un bobo o un mofolongo tú eres un mofolongo pero estamos viendo que el movimiento social está llevando a la censura y para que exista verdad para que exista verdad tiene que existir el riesgo a ofenderte y es interesante la ofensa el sentirse ofendido es un sentimiento no es una emoción es un sentimiento que me deja saber cuán emocionalmente tú eres si eres estable emocionalmente porque tú me puedes hacer un comentario yo puedo ignorarlo yo puedo reírme yo puedo hacerte un comentario sarcástico para atrás yo puedo tomar muchas opciones pero si tomo la opción de ofenderme inmediatamente lo que te quiero decir es que todavía no he alcanzado mi madurez emocional eso es lo que dice la teoría volvemos coge lo que yo te digo y si te hace sentido acéptalo si no descártalo y no soy políticamente correcto porque creo que tu generación necesita que les digan mi verdad no la tuya mi verdad y tú escoges lo que es de beneficio para ti mi verdad es la mía no es la tuya no es universal pero escoge lo que te convenga y trabaja para tu beneficio otra de las cosas que estamos viendo es que la educación va a estar limitada va a estar limitada yo tengo un gran amigo que estudió en los 80 programación de computadora y se graduó magna cum laude y nunca ha trabajado en computadora siempre ha trabajado en gerencia alta ¿cómo están sus destrezas en programación? 0.4 los cambios son tan dramáticos que tu generación son y serán estudiantes perpetuos la clave no es obtener una educación es mantenerte educado invierte en ti acuérdate la presentación del ser como yo me presento hay tres formas donde y como yo manifiesto quien yo soy hay gente que se manifiesta por lo que son hay gente que se manifiesta se presentan por lo que hacen y hay gente que se presenta por lo que tienen si tú me preguntas a mí yo que tú eres yo siempre te voy a decir lo mismo yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana un ser espiritual viviendo una experiencia humana yo no soy mi educación yo no soy mis títulos yo no soy mi experiencia yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana y que en este momento quiero compartir mi experiencia humana contigo para que la tuya sea más fácil pero hay gente que se define por lo que hacen no yo soy perito electricista certificado yo soy plomero y he destapado todos los baños de todos los hoteles de San Juan hay gente que su orgullo es lo que hacen y hay gente que su presentación del ser y su orgullo es lo que tienen no yo tengo una lancha tiara con dos motores vuelvo a enfajarlo que vuela por encima de las olas ser hacer y tener cuando la realidad nos ha dicho que si tu nutres en tu ser si tu nutres inviertes en tu ser inviertes en ti y descubres lo que es importante para ti todo lo que hagas lo vas a hacer bien y si todo lo que haces lo haces bien siempre vas a tener siempre vas a tener pero hay gente que su enfoque es querer tener sin hacer y sin ser y eso no necesariamente te lleva a un proyecto de vida exitoso y satisfactorio para ti pero si tu nutres y te enfocas en tu ser y desarrollas tu ser no importa donde te metas siempre lo vas a hacer bien y lo vas a disfrutar y lo vas a hacer con entusiasmo y la palabra entusiasmo a mi me encanta porque viene de enteus enteus es con dios dentro o en mi estado divino y cuando tu estas entusiasmo haces las cosas voluntarias no te tienen que mandarlas haces las cosas bien el tiempo no es un factor le metes tiempo energía esfuerzo te lo disfrutas si yo invierto en mi todo lo que haga lo haga bien y si todo lo que hago lo hago bien siempre voy a tener no importa en la parte del mundo en que estés el otro reto que te vas a encontrar y estamos viendo el futuro el otro reto que te vas a encontrar es la polarización de la información en psicolingüística tú aprendes que todos nosotros aceptamos rechazamos o modificamos la información aceptamos rechazamos o modificamos si la información está de acuerdo a lo que pienso la acepto si la información está totalmente opuesta a lo que pienso la rechazo pero si la información tiene elementos que me agradan y elementos que no me agradan la modifico y me quedo solamente con lo que me agrada y lo que estamos viendo es que la información recientemente nos está llevando principalmente por redes sociales y las compañías encargadas de distribuir la información están utilizando programas llamados algoritmos que básicamente una secuencia de pasos para producir un resultado que está identificando de qué color es el caballo blanco de Napoleón a blanco pues yo te voy a enviar blanco 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 y buscaste verde y te envíes verde y te va a limitar a que veas el mundo a que veas el mundo en una sola dimensión y eso va a impactar el que los que no vean el mundo en tu sola dirección no pueden colaborar contigo y uno de los retos más grandes que vas a tener es poder ser empática o empático y es poder ponerte los zapatos de la otra persona no es para que acepte su información pero para que puedas entender cómo llegó a esa conclusión si tienes la capacidad de entender cómo la otra persona llegó a esa conclusión el mundo es tuyo porque no estás limitado vamos a la próxima qué es lo que todos queremos al final del día esto es lo que todos queremos en nuestro sopón todos queremos ausencia de problemas y preocupaciones todos queremos suficiente dinero para no tenernos que preocupar por el dinero no es el millonario es suficiente dinero para no tenernos que preocupar por el dinero todos queremos relaciones interpersonales saludables y satisfactorias yo quiero llevarme bien con mi vecino yo quiero llevarme bien con mi pareja yo quiero llevarme bien con mis padres yo quiero llevarme bien yo quiero llevarme bien yo quiero relaciones satisfactorias pero para tener relaciones satisfactorias se requiere tolerancia se requiere ponerme los zapatos del otro no para aceptar lo que me dice sino para entender cuál fue su lógica para llegar a una conclusión que probablemente es totalmente opuesta a la mía ¿qué más yo necesito? sentido de logro yo quiero yo quiero saber que lo que hice con mis manos con mi cerebro, con mi boca, con mi ser llegó a una conclusión chula logré algo yo quiero disfrute yo quiero disfrute yo quiero que la gente reconozca mi individualidad y mi dignidad que me reconozcan yo quiero aceptación social yo quiero que la gente me acepte el ser humano es un ser gregario somos un ser que tiene que estar en manada, tiene que tener su grupo yo quiero que las figuras de autoridad en mi vida, mi jefa yo quiero que mi pareja mi padre mi reverendo sacerdote yo quiero que me acepten yo quiero un sentido de propósito en mi vida yo quiero yo quiero amar con toiteni zumbarme con toiteni y sentirme amado y yo quiero que aunque esto no es real yo quiero cierto sentido de control en mi vida que está pasando lo que yo esté trabajando para que pase y para que estas 10 cosas que todos queremos se den debemos y va a decir tenemos nadie tiene que hacer nada me estoy me estoy autoeducando a no decir tenemos debemos planificar mi proyecto de vida planificar mi proyecto de vida no sé si te ha pasado que imagínate que tú vas a Ponce o a Mayagüez de San Juan el camino de regreso se hace más más corto se hace más corto porque cuando tú conoces el camino el viaje se hace más corto y más placentero si tú planificas tu proyecto de vida aunque haya mil variaciones y la van a ver te lo vas a disfrutar porque la clave no es llegar la clave no es llegar la clave es disfrutarte el camino el camino vamos a la próxima estamos a tiempo ok 10 minutos nos quedan ok déjame compartir contigo una serie de reglas que que debes coquetear con ellas número uno no te estanques explora busca sigue muévete atrévete sé cara de lechuga sé cara de lechuga mira lo interesante como te dije ahorita mucha gente dice que suerte es estar preparado cuando la oportunidad se dé hace muchas lunas muchas muchas lunas cuando los dinosaurios caminaban por la tierra yo quería trabajar en una emisora de radio yo estaba iba a entrar a la universidad tenía un par de panas que trabajaban en una emisora de radio y yo dije pues voy a estudiar porque voy a trabajar en una emisora de radio y me estudié en aquel momento el elemento uno y nueve de la Comisión Federal de Comunicaciones y fui a coger el examen y pasé el examen y muy poca gente tenía el examen le daban una licencia provisional y la mía tenía lo que se llamaba el Broadcast Endorsement porque la pasé y un día me paré frente a una emisora de radio en la calle Mayagüez toqué la puerta y le dije yo quiero trabajar aquí y tengo licencia y es interesante ese mismo día habían votado a uno de los empleados y me cogieron conocía yo gente conocía el medio conocía la industria no simplemente me preparé para cuando la oportunidad se diera muévete si las reglas del juego no te benefician cambia las reglas insiste empuja chava segundo elemento identifica un coach de vida alguien que te ayude a rebotar tus ideas alguien que te presente 180 grados de una visión diferente a la tuya por ejemplo si yo te pregunto en este momento que tú estás viendo probablemente me digas un móvil pero si te digo sé específico tú me vas a decir ah es el cover de un móvil y yo estoy viendo todo lo contrario estoy viendo lo opuesto estoy viendo la pantalla no importa cuán finito tú dividas algo siempre siempre tiene dos ángulos es más coge una peseta y pícala por la mitad no sé si se puede no importa si la puedes picar siempre vas a tener dos ángulos tercer elemento descubre tu ikigai tu propósito en la vida y eso eventualmente vamos a tener un taller para eso mi ikigai es mi propósito en la vida que de verdad yo amo que me apasiona segundo soy bueno en lo que me apasiona si lo mío es dibujar y soy bueno dibujando ya tengo dos elementos si a la gente le gusta lo que yo hago ya tengo tres elementos si la gente pagaría por lo que yo hago ya tengo cuatro elementos oye pero si estoy corto me gusta dibujar pero no dibujo bien métele mano a aprender a dibujar duro te apasiona hazte un experto en lo que te gusta porque si te apasiona la pasión trae entusiasmo y como te dije ante el entusiasmo nadie te puede detener rodéate de gente diferente que sea chévere que sea positiva descarta a los que te chupan la energía y la alegría y aprende que en el árbol de la vida la gente es como un árbol hay gente que son hojitas que cuando cambia la temporada se van hay gente que vino a tu vida por periodos de tiempos cortos no los trates de retener hay gente que son como las ramas pero hay que probarlas para ver si son lo suficientemente fuertes para tu treparte y a lo mejor viene el huracán y se caen hay gente que son como el tronco pero son muy rígidas pero hay gente que son como las raíces que lo hacen todo callado escondido pero te nutren te nutren identifica con quien debes estar lo próximo es mete la pata mete la pata mete la pata pronto mete la pata rápido porque caja metida de pata si sabes analizarla es un aprendizaje dicen por ahí que que Tomás Alba Edison cuando estaba trabajando en la bombilla había fallado cuatro mil veces y una periodista le dijo ven acá y que tú piensas de esos cuatro mil fracasos y él le dijo yo no he fracasado yo he encontrado cuatro mil formas en que no funciona y siguió insistiendo hasta que desarrolló la bombilla incandescente cuántas oportunidades una madre le da a un hijo para que aprenda a caminar cuántas oye ven acá papá ya tú estás tratando de caminar lo has tratado como quince veces te cae deja de tratar de caminar sigue gateando no cuántas oportunidades todas todas por eso todos caminamos o casi todos caminamos date la oportunidad vamos a la próxima busca un hobby que te enchule busca un hobby que te enchule necesitas un mecanismo de descargar es como una olla de presión la vida te va a poner presión busca un hobby para descargar aprende a preguntar y atrévete a preguntar el que pregunta controla el que pregunta controla gran parte de de los éxitos en tu vida van a estar relacionados directamente a tu habilidad de preguntar no tengas miedo de preguntar te voy a contar una historia hace muchas lunas nos reunimos en mi clase graduanda del 1492 y para mí son los muchachos y las muchachas y estábamos los panas y llegan las muchachas de nuestra clase graduanda y de momento uno de mis amigos con el valor que da el alcohol le dijo a ella oye tú siempre me gustaste y ella le dijo pero tú nunca me invitaste a salir después tuvimos que llevárnoslo y ella era el amor de mi vida el amor de mi vida ¿qué pasó? no se atrevió a preguntar atrévete a preguntar ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te digan que no pero ya está claro no te enfoques en cosas que no te salen bien hay miles de cosas que te salen bien no definas tu ser por tus limitaciones define tu ser por dos cosas por lo que te sale bien y por lo que estás mejorando una de las cosas que yo le enseñé a mi hijo a mis hijos y ellos me lo dicen a mí ahora cuando ellos me decían papi es que no puedo yo te le decía no puedes todavía pero podrás no me sale no te sale ahora pero te saldrá las limitaciones son temporeras demuestra lo que sientes sin temor y sin pasión y con pasión mira uno de mis más mejores amigos de todos los tiempos de todos los tiempos Iván tipo espectacular un día me dice Joe vamos a almorzar almorzar el miércoles yo te invito y nos tomamos siete mil ochocientos trece vino y yo yo le dije Ivancito voy a Chile a dar unas conferencias estoy rush no tengo problemas con el pasaporte se me acabaron las páginas tengo que resolver esto vamos a dejar que yo llegue y nos sentamos con calma y nos damos el vino cuando yo llegué a Puerto Rico mi gran pana que amo Iván había muerto de un ataque al corazón a veces lo urgente nos roba lo importante a veces enfocarnos en lo urgente nos quita de la vista lo importante para mí lo importante era compartir con mi pana quizás es la última vez que íbamos a estar en este plano demuestra lo que sientes no te lo calles y sobre todo sé gentil y generoso la gentileza induce reciprocidad tú das y recibirás lo que das vamos a la próxima importante también no te hagas expectativas demasiado grandes de la gente disfruta de la gente como es mis amigos no son perfectos pero son perfectos para mí yo no soy perfecto pero ellos me quieren como yo soy con todas mis 7000 cosas malas y tres cosas buenas no te hagas expectativas porque al hacerte expectativas no vas a disfrutar de la realidad sé como tú eres no cambies por nadie mejora por ti cambia por ti pero no cambies por nadie por nadie alguien que te quiera cambiar lo que te está diciendo es que el tú no me agrada tú eres un proyecto quiere decir que yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas no como tú eres y lo más importante y lo más maravilloso y más valioso que tú tienes en la vida es a ti porque es lo único que tienes el día que tú no estés se acabó el mundo los demás pueden seguir viviendo pero para ti se acabó siempre rodéate de gente que valore lo que tú traes a la ecuación como eres aprende a decir que no no te cargues de cosas y más cuando entres en la etapa profesional que vas a querer demostrarle a todo el mundo que tú puedes y a tú le vas a decir que sí te vas a meter cargue cargue aprende a decir que no excepto a una fiesta aprende a decir que no excepto al disfrute importante también los favores son como dinero en el banco a favore a favore a favore a favore cuando necesitas un favor a lo mejor una o dos personas sean recíprocas pero si tú no haces favores a lo mejor nadie cuando tengas carga emocional acuérdate la comunicación es como un sándwich va el mensaje y la carga emocional y hay veces que la carga emocional es tan fuerte y tan estridente que la gente no coge el mensaje lo que coge es la carga emocional y generalmente cuando hables cargada o cargado emocionalmente vas a hacer el mejor discurso del cual te vas a arrepentir toda tu vida el mejor discurso del cual te vas a arrepentir toda tu vida porque las palabras que dice no como dicen en cataño I take it back no no vamos para la otra el hombre es un ser de hábitos por tanto la excelencia es un hábito eso decía Aristóteles el hombre el ser humano hombre y mujer es un ser de hábitos por tanto la excelencia es un hábito si tú te habituas a nutrir tu ser y hacer todas las cosas con excelencia vas a ser una persona excelente si tú te habituas a hacer las cosas mediocres y mediocre no es malo mediocre es la media lo que hace todo el mundo pero tú eres única tú eres único de esos casi 8 billones de habitantes tú eres único tus huellas digitales son únicas tú escoges en qué grupo estar en los de abajo en la manada o en la optimización de tu potencial espectacular número 1 reemplace el analizar por acción masiva todas las contestaciones las vas a encontrar en la acción metí mano y no me funcionó pues voy a meter mano y no me funcionó voy a meter mano y me funcionó el análisis no te prueba resultados solo la acción te da resultados en mi libro favorito te dice la fe sin obras en muerta segundo reemplaza la queja por el agradecimiento no te quejes caramba agradece lo que tienes mira lo interesante si tú tienes un techo sobre tu cabeza un techo sobre tu cabeza si tú tienes comida en tu mesa si tienes un sitio donde dormir y si tú puedes gastar un dinerito en chulerías que a ti te agraden o viajar libremente tú perteneces a un grupo del 30% de la población mundial 70% de la población mundial no tiene lo que tú tienes de los casi 8 billones no tienen 70% no tienen lo que tú tienes reemplaza el juzgar no juzgues por la tolerancia no juzgues no juzgues tolerancia reemplaza esto por la lectura el aprendizaje y el ejercicio en Puerto Rico el último estudio que sacó la asociación de ejecutivos de ventas y mercadeo te dice que en Puerto Rico la mayor parte de los jóvenes le invierten aproximadamente cuatro horas y media de su tiempo de vida a estar conectado al internet en redes sociales en diferentes sites cuatro horas y media y el día tiene ocho horas quiere decir que parte de tu día no estás presente no es malo ni es bueno simplemente estoy compartiendo esta información una tercera parte de tus 75 años de vida la vas a pasar durmiendo 25 años lo vas a pasar durmiendo 25 años lo vas a pasar trabajando y 25 años y 25 años lo vas a pasar viviendo si a esos 25 años le quitas la mitad para estar aquí te vas a perder la mitad de tu vida reemplaza reemplaza echar culpa por autorresponsabilidad tú no tienes control de lo que otros hacen tienes control de lo que tú haces yo quiero cambiar mi circunstancia yo no te puedo cambiar a ti primero tengo que cambiar yo y si cambio yo y todos los yo cambian el escenario mejora sea gente de cambio primeramente primeramente de tu vida diseñala reemplaza el comer por comer come cosas que te nutran y que te gusten y que te gusten y sobre todo el último elemento reemplaza el miedo y la zona de comodidad y adopta el cambio lo único estable lo único estable en la vida es el cambio gente gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes yo les quiero hacer una pregunta para que me contesten después que ustedes hagan sus preguntas y es mi partner Pablo y yo queremos crear este movimiento de desarrolla tu proyecto de vida y nos gustaría que ustedes nos digan cómo hacerlo encantaría así que son tuyos excelente si aquí tengo muchos comentarios hubo gente que obviamente tenía compromiso tuvo que salir pero tenemos todavía conectado un gran número 224 personas siguen aquí así que una persona pregunta que si la frase que dijiste lo urgente nos roba lo importante que si es una frase tuya y que si no te molesta que la use úsala úsala mira mira lo interesante te voy a contar una anécdota bien rapidito todas las que son madres que tienen hijos que están en la escuela levántate rápido desayuna no hay tiempo hay que la campana son a las 8 bóstate rápido y todos los días llevan con esta presión intensa a sus hijos a la escuela a la escuela en mi caso todas las mañanas todas las mañanas había reunión de abracitos y besitos buenos días como tú estás soñaste algo cuéntame déjame olerte dormiste bien te ves amotetado todas las mañanas había reunión de abracitos y besitos con mi ganga yo te aseguro que probablemente nunca llegaron temprano a la escuela la pregunta es cuando ya yo no esté en este plano de qué se van a acordar de que llegaban todos los días temprano a la escuela o de las sesiones de abracitos y besitos lo urgente muchas veces se come lo importante no tengas prisa nunca de decirle a tu pareja te amo aquí vuelvo y te digo todo lo que hay es excelente Liz Marie nos dice uno de los mejores webinars en los que ha participado que excelente que el tema es muy importante así que definitivamente tenemos que coordinar Joe ver si quieres podemos enviar un cuestionario diseñar un cuestionario qué forma sería mejor si en una forma presencial híbrida para que pueda tener mayor alcance porque definitivamente creo que sería una excelente idea poder seguir desarrollando este tema porque con una hora no es suficiente yo no quise a pesar de que pasaron estaba llegando al horario no lo quise interrumpir porque estabas en el pic como quien dice del tema y no quería interrumpirte pero ya viste el interés que genera todavía tenemos más de 200 personas de las 200 casi 40 que se conectaron así que definitivamente aquí Nico nos dice que va a poner las frases en la nevera en el escritorio en el celular en todas partes así que ha quedado impactada gracias doctor excelente quedé impresionada con este supéndelo de doctor muchos te han dicho doctor Joe lo eres excelente taller nos dice Liz Nick K Rivera también nos dice excelente taller Solimar Pérez algo que escuché una vez que creo que va con esta charla es todos los sentimientos son válidos pero no todas las acciones a esos sentimientos son correctos definitivamente Joe si quieres abundar un poquito sobre eso excelente muchas gracias muchas veces equivocamos la actividad con el progreso creemos que la actividad es equivalente al progreso a lo mejor yo me me meto en una trotadora y le meto una hora a la trotadora a donde llegué ningún sitio a ningún sitio tuve mucha actividad una hora de actividad pero a lo mejor si me hubiera ido a caminar por la calle en 15 minutos hubiera tenido mayor progreso hubiera llegado a otro sitio es importante que evalúes que de lo que estás haciendo en tu vida te está llevando a donde quieres llegar que de lo que estás haciendo en tu vida te está adelantando tu proyecto de vida que te edifica que personas te están apoyando que personas son lastre que son un grillete electrónico que deteniendo tu progreso tu proyecto de vida es único es tuyo no lo dejes caer ¿alguna pregunta? aquí lo que estoy viendo son más que preguntas comentarios ¿verdad? de que todo estuvo excelente un tema para reflexionar interesante que si tienes alguna red social donde podamos seguirte pregunta Mel Mari mira eso es lo que quería mencionar queremos queremos crear algo para darle a esto básicamente lo único que tenemos de nosotros es algo que no está orientado a este tema es tenemos un podcast que se llama conversando de ventas con Joe y Pablo conversando de ventas con Joe y Pablo y volvemos quiero crear algo quiero quiero que ustedes me ayuden a montar un muñeco que sea beneficioso para ustedes y si me permiten apoyarles cochándolos un poquito para que desarrollen su proyecto de vida definitivamente y cuentas con todo nuestro apoyo como uno de nuestros colaboradores más populares y recursos expertos de las que has estado con nosotros para poder llegar a más cantidad de estudiantes y ahora que tenemos nuestro nuevo servicio de traducción simultánea utilizando la plataforma Wordly que se alimenta de traductores y también de inteligencia artificial los que pudieron ver cómo funciona tradujo todo excepto algunas palabras que son velas demasiado oriundas nuestras pero la gran mayoría fue casi exacta la traducción a los que conocen velas y dominan el idioma inglés así que estamos bien contentos que a través de este nuevo servicio podamos llegar a más nada aquí nos dice Carmen que la dejaste con un deseo de recibir más de tus frases de vida que no hay preguntas tontas todo aquel todo tonto es aquel que no pregunta que le gustó mucho esa frase también o es una frase de ella que obviamente recordó muy bueno todo muchas gracias está duro el background mira y Pablo le da la gracia no sé si que Pablo tiene que ver Pablo lo creo los esperamos en el podcast si quieres Pablo poner ahí el enlace del podcast adelante y Jacqueline nos dice que este tema es demasiado interesante necesito que mis estudiantes puedan tener acceso al mismo considera repetirlo por favor yo le dije que ahí vamos a coordinar estoy 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 modificando el libro no sé si te ve bien tienes que ponerlo frente a tu cara frente a mi cara exacto donde no se vea que tú sirvas pues no se ve es que no ahí ahí exacto que tú seas el background estamos creando el libro pero en realidad lo que necesitamos de ustedes te voy a contar una historia Pablo me dice vamos a montar esto en Instagram y entonces coqueteamos con la idea de montarlo y se lo enseña a mis hijos y bueno es una porquería eso parece lo que ponen los abuelitos en Facebook así que lo que voy a necesitar de ustedes es que me digan cómo poder llegar a ustedes para poderles dar un poquito más de información antes de que de que me vaya eso es así ya tú sabes así que cuando cuentas con nosotros no te preocupes que vamos a ayudarte a formar porque ya viste todo el interés que ha generado los que quieran saber más de Joe y conocerlo en persona tenemos hasta entre 350 a 400 butacas alrededor de la tarima principal del centro de convenciones en de Zoom vamos a tener ahí el Student Leadership Showcase y Joe va a estar tocando parte de este tema pero más enfocado a las profesiones emergentes yo pensé que iba a decir tocando guitarra bueno ya yo dije me llevo la guitarra y alguien me está preguntando por la grabación nosotros no enviamos el enlace o sea la grabación por email es muy pesada la subimos a nuestro website y en el website y en las redes sociales decimos cuando ya está disponible y le ponemos el enlace recuerden que todas las grabaciones de nuestros webinars incluyendo este aparece donde mismo se registró en Next Events ahí van a ver en Next Events los próximos eventos y abajo están los pasados eventos y todo el repositorio están divididos por los que fueron en español los que fueron en inglés así que por favor visite nuestro website para que puedan recibir ¿verdad? puedan acceder a la grabación y también vamos a poner en formato PDF la presentación que ya yo uno las envió y nos da el permiso ¿verdad? de compartirla para que entonces puedan tenerla de referencia esto es para esta maravillosa generación eso es así así que gracias yo nuevamente gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes bendecidos sean todos te agradecemos mucho nuevamente ¿verdad? esto y esperamos en Dios ¿verdad? que podamos seguir colaborando muchos más información del Zoom no sé a qué se refieren a Zoom de Zoom esto está todo en nuestro website vayan a heads.org cuando van en heads.org van a ver en Next Events van a ver de Zoom es S-U-M-M Student Experience Summit y van a ver que son dos días y luego es jueves y viernes dentro de Zoom en la tarima principal vamos a estar con el Student Leadership Showcase así que los ¿qué día es? enviamos es viernes 6 de septiembre de 9 a 11 de la mañana ¿cuántas semanas faltan? falta la semana que viene no la de arriba dos semanas así que el certificado es de participación y se va a enviar a las personas que voy a poner por última vez el enlace a las personas que solicitaron ¿verdad? como lo instruimos en más de 20 ocasiones puse la información así que los que solicitaron el certificado entonces van a recibir recibirlo déjeme ir otra vez aquí al chat para poner o si alguien me hace el favor de ponerlo porque es que me está saliendo alguien que me está preguntando ok ahora sí déjame ver si no esto no déjeme buscar dónde está el certificado tienen que subir bajar y van a encontrar dónde está el certificado es que como han habido tantos comentarios pues se nos llena el chat pero ustedes tienen la habilidad de subir y bajar entiendo yo ¿verdad? en el chat y buscar el que no haya llenado el certificado por favor que lo haga es importante porque si no no lo va a recibir es la única manera de saber que usted estuvo presente ok así que por favor aquí está haz clic esto se puso lo puse lo puso Isari y lo puse yo en más de de 20 ocasiones así que no hay excusa para no ¿verdad? poderlo ver así que meeting group chat ahí está por su última vez hay alguien me hizo el favor gracias ángel aquí está haz clic para hagan clic ahí en la forma y antes de darle submit cerciorense que su nombre está correcto y su email también porque si lo pones incorrecto no le va a llegar y si pones el nombre incorrecto el sistema lo toma como usted lo puso y le va a llegar un certificado con su nombre incorrecto así que gracias nuevamente gracias Joe gracias nuevamente nos vemos el 6 de septiembre en el centro de convenciones y si no antes si se puede que tenemos pendiente el almuerzo así que vamos a estar disfrutando de tu presencia y los que no puedan llegar al centro de convenciones no se preocupen el evento se va a transmitir en vivo de 9 a 11 así que registrense indiquen que quieren participar virtual y van a poder ver nuevamente a Joe con un panel exquisito de tres oradores también que van a estar junto a él gracias nuevamente hoy es viernes ¿verdad? hoy es viernes ya no sé ni los días que vivo hoy es día de bacalado de humacado que tengan excelente fin de semana voy a parar la grabación para ¿verdad? lo dejamos corriendo la grabación para que todos pudieran disfrutar de todo pero ahora la estamos